bienvenidos a medellín conecta tv aquí conocerás cómo avanza nuestra medellín futuro el transporte terrestre intermunicipal fue el primer sector en iniciar operaciones después del anuncio de los 10 alcaldes metropolitanos de dar luz verde a la reapertura escalonada de todos los sectores las terminales de transporte de medellín tomaron medidas y garantizan la protección de los viajeros el reinicio de operaciones de las terminales de transporte de la ciudad se ha dado en tres fases la primera fue cumpliendo las excepciones de los de los decretos gubernamentales la segunda cosecha cafetera plan cosecha donde 11 municipios del suroeste antioqueño tuvieron relación con las terminales norte y sur y ahora el gobierno nacional nos ha autorizado la relación comercial entre municipios los protocolos de bioseguridad para ingresar a las terminales y tomar un bus son claros y sencillos súper bien uno llega se lava las manos que toman la temperatura pasajero llega se recibe con desinfección total con asepsia se recibe además con tamizaje los buses están desinfectados en salida y en regreso los viajeros no sólo se sienten felices de viajar aseguran no temer a un contagio porque se sienten protegidos con las medidas tomadas están muy fue muy organizado muy limpio muy pendientes de la desinfección yo me siento muy segura de viajar gracias a dios la verdad me sentí cómodo me sentí seguro yo veo a las personas con tapabocas con su respectivo alcohol y yo creo que eso es bueno se espera que pronto se reactiven los viajes al resto de municipios del departamento y a otras ciudades del país recuerde que si va a viajar debe presentarse con antelación en las salas de abordaje comprar anticipadamente los tiquetes y portar elementos de desinfección otro sector que abre sus puertas es el deportivo para que atletas y aficionados disfruten de los escenarios deportivos al aire libre regresar a las canchas sintéticas a jugar un picadito disfrutar más las ciclovías levantar pesas al aire libre y utilizar de nuevo las placas polideportivas que no estén cubiertas alegran el corazón de muchos ciudadanos eso es fundamental ante toda esta pandemia que nos han cerrado tanto lo fundamental es ejercitarnos me parece magnífico porque he estado todo el tiempo en la casa encerrado y soy más de entrenar al aire libre me parece excelente puesto que se cambia de ambiente el ejercicio es algo fundamental para el ser humano pues no sólo en la parte física sino en el estado emocional es importante tener claro que en esta nueva normalidad son obligadas las medidas de autocuidado y la práctica del deporte no es la excepción estas libertades tienen ciertas condiciones la primera el uso del tapabocas es indispensable yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas es incómodo se dificulta pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios deportivos cabe destacar que en las redes sociales y página www.inder.gov.co se podrá consultar en qué etapa se habilitarán los escenarios deportivos al aire libre que desees recontar y ahora en medellín conecta tv es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana desde ahora podrás encontrar todos los productos de los mercados campesinos en las tres estaciones de servicio de la ciudad allí se contará con los protocolos de bioseguridad esta estrategia que busca generar nuevos canales de comercialización para los alimentos cultivados en los corregimientos beneficiará a 84 familias campesinas y 32 floricultores la reactivación general de la ciudad también llega a algunas inspecciones que dejarán la virtualidad para prestar de nuevo sus servicios de manera presencial el centro de resolución de comparendos ubicado en la casa de justicia de el bosque la inspección 4b de campo valdés y las inspecciones de protección al consumidor y de protección animal fueron algunas de las que abrieron sus puertas terminamos otra emisión de medellín conecta tv nos encontramos este jueves con más noticias e historias de medellín futuro el y y y y y CC por Antarctica Films Argentina